Música A raíz de tanta queja ya pues finalmente hubo eco en la administración y pues hoy nos pone muy contentos pues que ellos están acá, que están revisando el tema y que permanezcan unos días acá Música Me parece muy importante que hoy la administración y todas las entidades estén poniéndonos cuidado y estén escuchándonos Yo lo que les pediría es que trabajáramos de la mano todos que nos apoyen ellos a nosotros para nosotros poder continuar unidos como estamos y seguir apoyándonos Entre todos se hace equipo, se hace gestión para mejorar el entorno de esta ciudad, de este barrio que es muy importante para nosotros Música Alcaldía de Bogotá